En Noticias Deportivas, el balance del Festival Rural y la Ciclo Diverbía. Nuestros niños del campo se tomaron la ciudad gracias al Festival Deportivo Veredal organizado por el IDERF, al que asistieron más de 1.300 menores, participando en diversas estaciones de juego y deportes en tres escenarios, el Coliseo Carlos Lleras, el Estadio Fernando Mazuera y el Coliseo de Futsal. Contando con la participación de aproximadamente 300 niños por cada estación, más o menos es lo que tenemos en cada uno de los escenarios deportivos. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? El propósito siempre es tratar de generar un granito de arena para la formación integral de los niños. Y lo que estamos tratando es que a través del deporte, la actividad física, la iniciación deportiva, podamos generarle a los niños un mejor espacio, unas mejores características para que su formación sea integral. La idea es que los niños se hagan partícipes de este día, en el cual experimenten y vivencien todo lo relacionado al deporte y conozcan los diferentes escenarios que tenemos en el municipio. Acá en el Estadio Municipal estamos manejando la estación de fútbol, en la cual está distribuida dentro de 15 campos de fútbol, en los cuales los niños están durante un tiempo determinado en cada campo de fútbol para que puedan vivenciar el venir acá al estadio, porque muchos de los niños no tienen la oportunidad de venir y vivenciar y tener esas experiencias. En la estación de atletismo contamos con tres pruebas, una prueba de velocidad, una prueba de lanzamiento de precisión y la prueba de salto largo. Aquí en el Coliseo de Cuburgo estamos con el grupo de recreación, desarrollamos siete estaciones de juego, de habilidades, de coordinación, de recreación y también en la estación del inflable, en donde todo el equipo de recreación está llevando a cabo cada una de estas actividades. El evento cerró con un show con personajes animados, payasos y una muestra circense del área de recreación. Los niños gozaron, se divirtieron, fue emocionante ver cómo unos niños se sorprendieron mucho porque no conocían el estadio, no conocían los escenarios deportivos de Cruz Arasugá y para ellos fue muy motivante y algo muy sorpresivo. Aparte de eso, en conjunto con la Secretaría de Educación, también fueron muy bien atendidos, ellos colaboraron con todo el personal, estuvieron pendientes de los niños, igualmente de los refrigerios que se les dio a los niños y también ellos obviamente dentro de su contrato de transporte colaboraron con la venida de los niños aquí a los diferentes escenarios deportivos. ¡Juntos con la educación! ¡Juntos con la educación! ¡Juntos con la educación! ¡Juntos con la educación! Gracias.